Estamos cada vez más cerca del inicio de la Serie Mundial 2024 entre los Yankees de Nueva York y los Dodgers de Los Ángeles. Y decir cuál equipo sale como favorito en la Serie Mundial es bastante difícil. Así que vamos a analizar tanto el picheo y el bateo, a ver cuál de los dos equipos yo veo como favorito y quién yo creo que va a terminar ganando la Serie Mundial 2024. Vamos a analizarlo. Entonces analicemos primero el picheo de los dos equipos, tanto el bullpé como la rotación. Iniciamos con los Dodgers de Los Ángeles, que es lo mejor que han tenido esta post-temporada de 2024. Es su bullpé, que han tenido 5 victorias y 0 derrota, con una efectividad de 3.16 en 57 innings lanzados. Tienen solamente 20 carreras permitidas con solamente 6 honrones, 22 bases por bola. La verdad están bastante normal, pero si lo comparamos con el picheo alrededor ha sido un total desastre. 2 victorias, 4 derrotas, 6.08 de efectividad y tienen un total de 27 carreras permitidas en 40 innings lanzados. Y han permitido más cuadrangulares, 7 y 17 bases por bola. Si lo ponemos en la balanza, el bullpé ha sido lo mejor de los Dodgers en picheo. También hay que recordar que el picheo abridor de los Dodgers ha sufrido muchísimo durante toda la temporada 2024 por las lesiones. Clayton Kershaw, que es el jugador de experiencia, lesionado. Tyler Glano, que lo firmaron en la agencia libre para este momento, lesionado. Gavin Stone, que fue una gran sorpresa en la temporada, está lesionado. Dusty May, que es un gran prospecto, lesionado. Tony Consolín, que es un gran lanzador, lesionado. Entonces, los Dodgers de los Ángeles es bastante normal que su rotación esté sufriendo bastante. Porque el lanzador es como Jack Flaggert, y te puede lanzar un día 7 entradas en blanco, y otro día le hacen 8 carreras en 3 innings. Al igual que Yoshinubo Yamamoto, te puede lanzar 6, 7 entradas de calidad, y de repente le hacen 6 carreras en 3 innings. La verdad que es una locura. Y el picheo de los Yankees de Nueva York está bastante bueno. Hay que destacar muchísimo aquí el bullpen de los Yankees de Nueva York, pero también hay que tomar en cuenta que ha enfrentado 2 line-ups bastante bajo perfil. Como son el de los Royals de Kansas City, que es verdad que tienen jugadores como Salvador Pérez, que batean muchísimo, Vinny Pacoastino, tienen a Bobby Witt Jr., que es un gran jugador. Pero más allá de eso, son line-ups que no meten mucho miedo. Al igual que el de los Guaranes de Cleveland, más allá de José Ramírez y John Naylor, que estaban apagados durante su serie por el campeonato, no tienen otros jugadores que de verdad metan miedo. Ahora van a enfrentar un line-up bastante complicado con Shohei Otani, Mookie Bet, Freddy Freeman, Max Munzi, Toscar Hernández, Will Smith, Tommy Edman, que viene a ganar el MVP. La verdad que el line-up de los Dodgers de Los Ángeles es bastante complicado, así que vamos a ver cómo viene el desempeño del bullpen, que los vi bastante sufridos en los últimos partidos con los guardianes de Cleveland. Sin embargo, hay que destacar el gran trabajo que han hecho. Cinco victorias, una sola derrota, 2.56 de efectividad en 38.2 innings salvados, innings lanzados, perdón, 5 salvados, 6 hold. La verdad que han estado increíbles. Solamente han permitido 11 carreras limpias con 3 cuadrangulares y 20 bases por bola. Un poco de descontrol. En cambio, el picheo abridor de los Yankees en Nueva York ha estado bastante decente. Dos victorias, una derrota, 3.89 de efectividad en 44 innings lanzados. Ha permitido 19 carreras, 4 cuadrangulares y 13 bases por bola. Sin duda, yo consideraría que el picheo de los Yankees está mucho mejor que el de los Dodgers de Los Ángeles. Sin embargo, para mí va a ser una serie de muchos batazos. Y finalizamos analizando el bateo, que para mí ha sido mucho mejor el de los Dodgers de Los Ángeles. Y he visto un bateo de los Yankees que a pesar de que han hecho el trabajo y han tenido un bateo oportuno, los he visto sufriendo con unos equipos como los Royals de Kansas City y los Guardianes de Cleveland. Así que enfrentando a los Dodgers de Los Ángeles, creo que van a tener un poco más de problemas. Así es como lo veo yo. Pero vemos aquí a los Dodgers de Los Ángeles que han tenido un poco más de bateo. Han tenido un mejor promedio de bateo. Tienen un mejor OVP. Tienen un mejor Slugging. Tienen un mejor WRC+. Tienen un mejor porcentaje de ponche. Aunque el mejor porcentaje de base por bola lo tienen los Yankees. Se envasan muchísimo por base por bola. Podemos ver aquí que los Dodgers de Los Ángeles tienen 66 carreras impulsadas contra 39 de los Yankees. Tienen 6 bases rodadas los Yankees contra 11 de los Dodgers. 70 carreras anotadas contra 43 de los Yankees. O sea, casi el doble de carreras anotadas a los Dodgers. 20 cuadrangulares contra 13 de los Yankees. Así que a nivel de bateo yo veo mucho mejor a los Dodgers de Los Ángeles. Esto está bastante parejo. Sin embargo, si tengo que elegir un equipo a ganar en 7 partidos, los Dodgers de Los Ángeles. Pero bueno, ¿qué piensan ustedes los comentarios? Los comentarios los estaré leyendo. Nos vemos.